Y sean bienvenidos a un nuevo video de ARK, y si, como están viendo en el título del video, este vendría a ser como la segunda parte de configuración del mod de Paleo ARK, y pues ¿por qué estoy haciendo este video? Pues porque en el servidor en el que estamos jugando, pues nos dimos cuenta de que hay muchas criaturas, y de seguro a muchos de ustedes les pasa lo mismo, de que ya sea en host local o en algún servidor no dedicado o no oficial, pues tienen demasiadas criaturas, y este es el caso de nosotros, tenemos muchísimas criaturas, y sobre todo porque estamos utilizando muchos mods, y bueno, en este caso el mod de Paleo, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer que las criaturas que spawneen sean solo las de tipo Paleo y ya no las de Vanilla, y pues ¿cómo hacemos esto? Simplemente tenemos que agregar algunos códigos, así como vimos en el video anterior, de cómo pues arreglar, en este caso la máquina de Soul Terminal de Tino Storage, es lo mismo, agregar algunos códigos para que los dinosaurios de tipo Vanilla no spawneen, y spawneen sus versiones de tipo Paleo, así que aquí estamos viendo, vamos a buscar en este caso el espinosaurio, y pues vemos que aparece normal, pero en el caso de otros tipos de animales, ya sea como el Rex, o el Stegosaurio, o Yotiranos, pues aparece en sus versiones Vanilla y las versiones Paleo, lo cual pues puede generar muchísimos dinosaurios, y en este caso si queremos jugar solo con de tipo Paleo, pues esta vendría a ser la configuración que vamos a utilizar. Bien, dicho esto, pues vamos a pasar con el archivo de configuración. Bien, estamos aquí, y bueno, tenemos aquí algunas configuraciones, pero aquí está el archivo de configuración que, bueno, hicimos en el video pasado, en el que agregamos algunos códigos para Dino Storage. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero para PaleoArc, aquí les traigo, pues, la descripción del mod, ahí tenemos toda la lista de dinosaurios de tipo Paleo, y pues ahí podemos ver la guía hacia el mod de PaleoArc. Pues, por si quieren alguna guía más avanzada de configuración, les dejo el video de la primera parte de configuración de PaleoArc para que lo puedan revisar. En este caso vamos a centrarnos ya directamente a la modificación del código. Bien, para ello vamos a copiar la siguiente parte, que también está en la misma descripción del mod, y para poder configurar este archivo, pues necesitamos la cabecera, como vemos ahí, de tipo PaleoArc. En este caso vamos a borrar lo siguiente, y lo que vamos a hacer es agregar todos los demás, por así decirlo, seudónimos de los dinosaurios que existen, y vamos a agregarle la siguiente configuración. Bien, vamos a copiar lo siguiente, eso también lo tienen en la misma descripción del mod, y el parámetro que regula el tipo de spawn, o la cantidad de spawn, es el código de Variant Spawn Chains, ahí lo tenemos debajo de justo la cabecera de PaleoArc. Eso, pues regula la probabilidad de spawneo, entre un dinosaurio de tipo Vanilla y uno de tipo Paleo. Por default, el valor está en 0.6, por lo cual tenemos que ponerlo a 1. Tenemos aquí también el multiplicador de nivel, si es que está en un servidor por 5, pues si lo ponen en 1.2, su nivel máximo va a ser de 180. En este caso lo que queremos solo es modificar el nivel de algunas criaturas, los demás los vamos a dejar en 1, o sea, en un nivel normal, y solo queremos de otras criaturas. Y en este caso del Rex Spawn Weight, significa que tenemos el 1% de que el dinosaurio de spawnear sea un Evotiranus, un evolucionado de Rex, o pues en este caso vamos a ponerlo a 0.1 para que sea de un 10%. Bien, aquí hemos copiado también toda la lista de los seudónimos del PaleoArc, y los hemos puesto en 1. Bueno, esto va a ser de que solamente spawneen dinosaurios de tipo Paleo y ya no de tipo Vanilla. Ahora, para el multiplicador de nivel también vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar todo lo que hemos puesto en el variante, porque es la misma forma, tiene la misma estructura de código, y lo que vamos a hacer es simplemente agregar o cambiar, en este caso aumentar el multiplicador de nivel para ciertos dinosaurios, como para el Giganotosaurio, para el Espino, para el Rex, para el Tericino y para el Yutiranus. Ahí lo vamos a colocar en 1.2, ya que el nivel de dificultad, en este caso de mi servidor, es 5, entonces pues el máximo que obtendremos será de 180, y pues estamos jugando a ese nivel. Y bien, ahora, para que no spawneen, o que no se pueda llevar Evo Giganotos, pues tienen que configurar la última línea del código a 950. Es hora de que el Evo Giganoto no se pueda llevar a los voces, como un Giganoto normal. Ahora, vamos a copiar esta línea de código, que es para transformar un Giganoto normal en un Evo Giganoto. Con esto tendremos todos nuestros dinosaurios, pues, de tipo PaleoArc, y simplemente es copiarlo debajo de la cabecera de DinoStorage. Bien, aquí tenemos cómo se vería en nuestro servidor, en este caso de Nitrado, vale lo mismo si es un servidor host local o no dedicado. Pues ahí les dejo una imagen de cómo quedó. Y bien, ahora vamos a probar dentro del juego. En este caso, ya estamos dentro del juego, y vamos a ver de qué en mi mundo, actualmente, aún sigue existiendo rex de tipo normal y otros dinosaurios de tipo normal. Es porque, para que se apliquen estos cambios, tenemos que eliminar a todos los dinosaurios salvajes y que respawneen nuevos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente tenemos que activar el comando de destroyWallDinos. Ahí ya se activó. Y todos los dinosaurios salvajes, pues, han sido eliminados para que respawneen nuevos. Y en este caso, con el código que hemos puesto, solo exponerán dinosaurios de tipo paleo. Y bien, vamos a esperar aquí un momentito hasta que surge efecto este código. Y pues, una vez que surge efecto, vamos al buscador. Y vamos a buscar, en este caso, raptores. Que tenemos de tipo paleo y de tipo normal. Y si buscamos, vamos a la siguiente página. Todavía sigue siendo de tipo paleo. Y nos sale ahora un raptor alfa. Ya no van a salir raptores de tipo vanila, sino de tipo paleo. Lo mismo con los parasaurios. En este caso, vemos a los diferentes parosaurios. Y pues, salen parasaurios de tipo paleo y parasaurios de tipo tec. Que eso es lo normal. Y así como esta configuración aplica para los parasaurios, también aplica para los rex. Bueno, en sí, para todos los dinosaurios que hemos colocado en esa línea de código de tipo... El variant chance spawn. Ahora, esto, pues, nos ayuda para poder tener a todos nuestros dinosaurios de tipo paleo. Y ya no tenerlos de tipo vanila. Porque, bueno, por algo estamos colocando este mod. Para que los dinosaurios que nos salgan, pues, ahora sean de tipo paleo. Y agregando a esta configuración, pues, ya solo nos saldrán de tipo paleo. Así que, eso es lo que buscamos en este momento. Bien, aquí vemos como aplica también para los estagosaurios. Y en general, para todos los dinosaurios que hemos agregado en esa línea de código. La línea de código la estaré dejando en la descripción. O en el comentario fijado. Uno de los dos. Ahí lo pueden revisar. Y también estará aquí en la línea del tiempo. Los puntos donde, bueno, los... Donde ustedes quieren dirigirse en la parte del video. Pues, para que sea mucho más fácil de acceder a estas diferentes partes. Y bien. Ahora vamos a probar la última parte. De convertir un giganotosaurio normal a uno de tipo evo. Esto en caso de que nosotros tengamos un giganotosaurio normal. Y, pues, queremos la temática evo. Simplemente lo guardamos. Y lo volvemos a sacar de su cápsula. Simplemente es eso. Aquí ya lo tenemos guardado. Tenemos a nuestro giganoto. Aún sigue diciendo giganoto. Pero al momento de sacarlo. Ya se transforma de tipo evo. Así que. Es simplemente esta temática. En la misma descripción del mod también tienen. La explicación de cómo funciona esto. Y el código también estará en la descripción de este video. Y bien. Sin nada más que decir. Nos despedimos. Si ya saben. Bueno. Ya saben. Si les ha gustado el video. Pues no se olviden de dejar un me gusta. Compartirlo con sus amigos. Si les ha gustado. Suscribirse. Que estaré subiendo más contenido de este tipo. O algún tipo de configuración adicional. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Y pues no olvidarse de que el sorteo aún está pendiente. El ganador lo daremos el 31 en un directo. Y pues mañana. Domingo. Pues puede ser que también salga un directo. O hoy mismo estaré publicando el comunicado en la pestaña de comunidad. Para que puedan pasarse por el directo. Y estaremos viendo. O bueno. Resolviendo algunas dudas o preguntas. En cuanto a algunas configuraciones. Y eso es todo. Ya nos estamos viendo en un próximo video. Así que. Adiós.